Canción Otoñal Canción Otoñal O después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas Será la paz con nosotros como Cristo nos enseña O nunca será posible la solución del problema Y si el amor nos engaña, ¿quién la vida nos alienta? Si el crepúsculo nos hunde en la verdadera ciencia del bien que quizá no exista Y del mal que late cerca Si la esperanza se apaga y la babel se comienza ¿Qué antorcha iluminará los caminos en la tierra? Si el azul es un ensueño, ¿qué será de la inocencia? ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? Si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas Y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? Oh sol de las esperanzas, agua clara, luna nueva Corazones de los niños, almas rudas de las piedras Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas Y todas las rosas son tan blancas como mi pena Y todo el corazón